Lloraré, si tú te alejas de mí, lloraré, si tú te olvidas de mí, lloraré, porque de tu amor yo no quiero la vida. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, la vida desea, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. Y mi piel, ya no soy tu reterador, el de miel, la oscurra, porque tu amor soy un par o la derriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!